Noche oscura de San Juan de la Cruz En una noche oscura, con ansias, en amores inflamada Oh dichosa aventura, salí sin ser notada Estaba ya mi casa sosegada A oscuras y segura, por la secreta escala Disfrazada, oh dichosa aventura A oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía Ni yo miraba cosa, sin otra luz ni guía Sino la que en el corazón ardía Aquesta me guiaba, más cierta que la luz del mediodía A donde me esperaba, quien yo bien me sabía En parte donde nadie parecía Oh noche que me guiaste, oh noche amable más que la alborada O noche que juntaste amado con amada Amada en el amado transformada En mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba Allí quedó dormido Allí quedó dormido Y yo le regalaba 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 I have seen the sun break through to illuminate a small field for awhile, y me ha ido mi camino y me ha perdido pero esa fue la flea de gran precio la una fiel que tenía el tránsito me realize ahora que me da todo lo que tengo para poder poder la vida no es el horario a un futuro receding ni hankering a un pasado pasado es el tránsito como la mosa la mirada de la luz la brillancia que parecía tan tránsito como tu edad es la eternidad que awaits la vida 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Hear my voice Of course I would dance under the power And the power And the Holy Ghost come up with her And the Holy Ghost come up with her and she started speaking in tongues And I come out of there and thank God I'm speaking in tongues myself I got what 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 I've been looking for thank the Lord And the Holy Ghost And the Holy Ghost come up with her and she said And the Holy Ghost come up with her and she said And the Holy Ghost come up with her and she said And the Holy Ghost come up with her and she said And she said And she said ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video